¡Vamos! ¿Quién baila reggaetón en esta vaina? Es la gente que se da una bulla Mira, estoy contencida de Parmely para todos ustedes Así que bueno, vamos a ver que voy a hacer Pues yo te quise y le digo Una vez, ya que contigo no sirve nadie Ni te creo que es la niña Me la vas a ganar, te lo digo mujer Que era, que usted te acaba de conocerte Que usted te acaba de creerte Y ahora te voy a conmigo a creer Esa que la deja de llevar Y me estoy conmigo que era siempre aventura Esa ventura no dura Y tú en esta aventura No me puedo creer Cuando yo me miro se me sube el corazón En el silencio tu mirada dice mis palabras Ya no se la que te suplico que yo te haga el sol Ya no se la que me sube el corazón Bailando 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 Con tu cuerpo desvío Llegando en tu silencio Tu mente y bajando Y me salando Bailando Bailando Música Bueno, señores, ahora sí se perdió la colchón aquí. Ahora, yo necesito que abramos un poquito de espacio aquí. Lo suficiente, ¿de acuerdo? Porque vamos a prender un poquito la luz, por favor, para que se pueda visualizar la cosa. ¡Y nos grabamos! ¿Lo grabamos o no nos grabamos? Miren, ¿cuál es el grito de la USM? ¿Cuál es el grito de ustedes? ¡Use! ¡Use! Excelente, ¿vale? Y las mujeres más bellas de Caracas, ¿dónde están? En la Universidad Santa María, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya te graduaste, compadre! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Ok, vamos a abrir entonces un espacio, porque ahora viene la mejor parte. Vamos a llamar a nuestros cuerpos de baile, nuestra garota y nuestro garoto, para que vengan a participar con ustedes. Pero necesitamos abrir el espacio, vamos a colaborar como buenos licenciados que son. Así que, un pasito para atrás, por favor, un pasito para atrás, por favor. Más de atrás, más de atrás, más de atrás, para que haya este campo lo pueda funcionar. Más de la vagina, vamos a comenzar. Ok, entonces, ya está listo lo que me hiciste. Bueno, entonces la recibimos con un fuerte aplauso. Más de atrás, 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 más de atrás. ¿Qué onda? Vamos a empezar a irnos con ese torsío aquí. ¡Ajá! Abrimos el espacio, pero aquí hay espacio. ¡No, cánt pops! ¿Quién está esto? ¡Gracias! 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 Este juego que vamos a hacer consta de agarrar un palo Ya ustedes tienen un palo en la mano ¿Ok? ¡Gracias! 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 Si le digo la palabra ¡Punto! A esto la ganaron fuera de base Si le digo ¡Punto! ¡Punto! ¡Mira que también! ¡Punto! 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 Ya tenemos claro el punto